Hola, muy buenos días. Mi nombre es Emilio Galvez y bienvenidos de nuevo al canal Educación Gratuita para Eléctricos y Electrónicos. Ya sabéis que estoy realizando una serie de vídeos para atención a la diversidad de todos aquellos alumnos que comienzan en un ciclo de grado superior procedentes de otro ciclo que no tiene nada que ver con la electricidad o la electrónica, por ejemplo, de la rama sanitaria, de una rama administrativa o incluso vienen de un bachillerato de humanidades, con lo cual sus conocimientos en electricidad son bastante escasos. Pues con estos vídeos vamos a ayudarles a que se pongan al día. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy que les puede ayudar? Pues el tema de las protecciones del motor. Es un tema que cuando llegan se hacen unos pistos exagerados. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos allá. Vamos a empezar a configurar. Vamos a imaginar que tenemos una tensión de 400 voltios. Vamos a configurar para un sistema trifásico de 400 voltios. Vamos a elegir un motor de 5,5 kilovatios. Y vamos a seguir. Ahora es cuando yo puedo hacer la configuración de este arranque con dos o tres productos. Lo que es la configuración del arranque, pues yo puedo meter, por ejemplo, un disyuntor magnetotérmico junto con el contactor o puedo elegir un disyuntor, un contactor y un relé térmico. Aquí es donde se lía. ¿De acuerdo? Porque ahora mismo cuando yo hago esta configuración en muchas ocasiones me preguntan, ¿pero no falta el relé térmico? Aquí falta el relé térmico. Bueno, vamos a ver si os lo puedo explicar de una manera sencilla. Vosotros, para proteger un motor, aparte del mecanismo de accionamiento, que es el contactor, que es lo que nos va a permitir abrir y cerrar los contactos y que el motor funcione o no funcione. Pero yo luego lo tengo que proteger contra cortocircuitos y sobrecargas. Por ejemplo, para protegerlo contra cortocircuitos podría usar fusibles o podría usar un magnetotérmico. No, perdonad, un elemento de disparo magnético. ¿De acuerdo? Y si lo quiero proteger contra sobrecargas necesito una protección térmica. ¿Vale? Necesito protección magnética para cortocircuitos y protección térmica para sobrecargas. Bueno, pues aquí fijaros lo que dice. Dice disyuntor motor magnetotérmico. ¿De acuerdo? Es decir, este me permite las dos protecciones, la térmica y la magnética. Vamos a ver por aquí la ficha técnica que me he descargado. Bueno, aquí tenéis la ficha del disyuntor magnetotérmico. En este caso también se le llama guardamotor. Y vamos a ir viendo un poquito las características para que lo veáis. Mirad, simplemente cuando dudéis, bueno, aparte, cuando dudéis si esto tiene protección magnética solamente o magnética y térmica, fijaros en la ruletita. ¿De acuerdo? La ruletita ya es, significa que yo puedo graduar ahí la intensidad de disparo. Con lo cual, lo que estoy graduando es el disparo térmico. Aún así, si seguir dudando, bajar, leer la hoja de características y fijaros. Dice tecnología de unidad de disparo térmico magnético. Es decir, tiene protección térmica y protección magnética. Claro, ahora otra de las dudas que viene al alumnado es, dice, bueno, pero es que si falla una fase, esto no me protege. Y si pongo, vamos a darle un momento, que lo veáis. En muchas ocasiones la duda también que tienen es, a ver que lo vea donde está, aquí. Me dicen, este me protege contra la falta de una fase. Pero este, pues la respuesta es que también. ¿De acuerdo? Fijaros, aquí si vamos bajando, podéis ver que, bueno, el rango de la protección térmica me dice que entre 9 y 14, en este caso, este modelo. Y vamos a buscar, a ver dónde lo dice. Fijaros, sensibilidad al fallo de una fase, dice sí, acorde con la norma IEC 6094.741. ¿De acuerdo? Es decir, este elemento me protege a disparos térmicos, disparos magnéticos y también al fallo de una fase. Con lo cual, simplemente con esto, ya tendría la protección asegurada. Se me ha desconfigurado por aquí. Voy a darle. Vamos a darle a continuar. Teníamos 5,5. Y, bueno, aquí tenemos el disyuntor magnetotérmico. ¿Vale? Aquí podéis elegir dos tipos de contactores. Esto ya depende del fabricante. En este caso, el Neider nos deja el T6D y el T6K. El contactor, tengo otro videotutorial preparado en breve para hablaros de los contactores. Y ya sabéis que podéis elegir el tipo de bobina, si es en alterna, en continua. Y incluso tenéis aquí las tensiones. Por ejemplo, 24 voltios en corriente alterna, 48, 110. Y incluso en continua. ¿Vale? Esto ya sería configurarlo. El disyuntor. Y aquí es lo que os digo que yo puedo elegir dos productos porque fijaros que este disyuntor magnetotérmico me protege al disparo magnético, al disparo térmico y me protege contra la falla de una fase. Y si elijo tres productos, a ver si se carga. Bien. Aquí fijaros ahora la diferencia. Dice disyuntor motor magnético. ¿Vale? No dice nada de térmico. Dice solamente magnético. Este se queda corto. Me falta la protección térmica. ¿Cómo lo acojo? Con el relé térmico. ¿De acuerdo? Si nos vamos aquí, tenemos lo que es el relé térmico, ¿vale? Con sus hojas de características. Este, por ejemplo, estaría entre 9. El rango de ajuste de protección térmica entre 9 y 13 amperios. Y lo tenemos aquí. Y este, si os dais cuenta, si os ponéis a mirar, no va a decir nada de que protege contra sobrecargas térmicas. ¿Vale? Bueno, pues, si seguís teniendo dudas, hay un libro que es como si dijéramos la Biblia. Que es el telesquemario de Schneider. Entonces, por ejemplo, en una de sus páginas, en la página 35, dice arrancadores con aparatos con múltiples funciones. Aquí nos habla del disyuntor magnético, ¿vale? El que os he dicho que solo protege a nivel magnético. Y dice, protege contra, bueno, cumple la función de seccionamiento. Sí. ¿Protección contra el cortocircuito? Sí. Y dice, ¿protección contra sobrecargas? No. Dice, no. Necesita un relé térmico asociado. ¿Vale? Fijaros aquí. Sería este caso. Disyuntor magnético. Solamente magnético, no magnetotérmico. Luego tenemos aquí el contactor y necesita de un relé térmico. ¿Vale? Aquí fijaros bien el disyuntor motor. El guardamotor. Aquí, en este caso, sigue teniendo seccionamiento. Protección contra el cortocircuito, sí. Y contra sobrecargas también. ¿Veis? Además, si nos fijamos, veis que en el simbolito también tenemos el símbolo de sobre, contra sobrecargas. Con lo cual, con este solamente ya me valdría. La duda, ya digo, muchos alumnos es porque, bueno, es que este protege contra el fallo de una, si falla una fase, este me protege. Este también. ¿Vale? Entonces, bueno, podéis también echar un ojo por aquí al teleesquemario. Y tenéis por aquí, pues, bueno, cómo está compuesto, las piezas, aquí también cómo relacionar un disyuntor con el contactor. ¿Vale? Tenéis por aquí también lo que es un esquema, tanto de conexionado como de los tres elementos, cómo quedarían montados los tres. ¿Vale? El disyuntor, el contactor y el relé térmico. Y aquí, por ejemplo, solamente tendríamos lo que es el disyuntor magnético, no térmico. Y, no, perdonad, aquí, disyuntor magnetotérmico y el contactor. Aquí, este solo sería disyuntor magnético y le asocio el térmico. ¿Vale? Bueno, y le vais echando un ojo y yo creo que con eso os he podido dejar algo más aclarado para que vayáis entendiendo poquito a poco lo que es el mundo de la electricidad. Entonces, en breve os intentaré subir uno de contactores para que vayáis entendiendo cómo hacer la simbología, cuál es la simbología de los contactores y, sobre todo, lo que es la numeración. ¿Vale? Cómo numerar los bordes en los esquemas. Bueno, pues si os ha gustado, espero que os suscribáis, le deis a like y nos vemos en próximos videotutoriales. Gracias.